El IBEX 35 termina este jueves en rojo a bajo un 0,54% y pierde la barrera de los 9.100 puntos al cerrar en los 9.092 enteros. Todo en una jornada en la que la Comisión Europea ha rebajado las previsiones de crecimiento para España. Por valores, los ligados al sector turístico están entre los más bajistas tras las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre el incremento de contagios de casos de coronavirus en Europa, y es que ha perdido más de 3 puntos porcentuales, un 2,90% cedido en Melia Hoteles y Amadeus se ha dejado un 2,19%. Por el contrario, liderando las ganancias se encuentra ArcelorMittal, que ha subido más de un 4% después de presentar resultados hoy. Tras ArcelorMittal, las mayores ganancias han sido para Cerinox y Farmama. El IBEX 35 se descuelga de la tendencia en Europa, donde hemos visto un cierre en positivo. El euro, la moneda única, retrocede hasta los 1,145 dólares. Son mínimos desde julio de 2020, tras el fortalecimiento de la moneda estadounidense después de conocer los datos de inflación de ayer en Estados Unidos. Precisamente allí, al otro lado del Atlántico, Wall Street, la principal bolsa del mundo, ha abierto con tendencia mixta y con signo negativo para el Dow Jones de industriales. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,47%, con la prima de riesgo en los 70 puntos básicos. Y en las materias primas, el barril de branda referencia en Europa cotiza en el entorno de los 83 dólares.